Soy el Nevo Meleño, desde Guayaquil, conquistando el Nevo Meleño, desde Guayaquil, conquistando el Nevo Meleño, desde Guayaquil, para los buseteros. Ay, ay, ay. Soy busetero, sí señor, siempre ando manejando, soy busetero, sí señor, siempre ando manejando, yo digo avance para atrás, que el carro está vacío, yo digo avance para atrás, que el carro está vacío, Siempre me paran los buitres, y tengo que billetearlos, siempre me paran los buitres, y tengo que billetearlos. A ver si me quedo con los centavos, no tengo suelto, no es mi culpa. ¿A gusta que voy vivo? ¡Eso es! Siga, siga, siga para atrás, siga, siga, una lechadita, una lechadita. ¡Ahí está el buitre! ¡Nas están seis! En la última están seis. A ver, ahí está mi medio pasaje. ¡Hágame completo, veteranos! Quieren que vaya más lento, pero eso sí nunca verán. Quieren que vaya más lento, pero eso sí nunca verán. Tírate al vuelo rápido, que yo ya voy con el tiempo. Tírate al vuelo rápido, que yo ya voy con el tiempo. ¡Y volvemos! ¡Y suena que suena! ¡Los de Canela! ¡Por debajo del torniquete, por debajo del torniquete! ¡A ver, amárquese, niño, amárquese, en la última entran ocho. ¡A gusta que voy vivo! ¡Párese la puerta de atrás, párese, párese! ¡Ay, sí, 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 sí! Soy buchetero, sí señor, mujeres tengo a montón. Soy bucetero, sí señor, mujeres tengo a montón Aunque la gente me reclame, trepo a los carameleros Aunque la gente me reclame, trepo a los carameleros Avanzando, avanzando para atrás, para atrás Luego te doy el vuelto La puta que voy vivo, sigo para atrás A ver, a ver, para ahí no lo dejo, para ahí no lo dejo En la última vez entonces, a puta que voy vivo Siempre corremos a ver quién llega primero a la estación Siempre corremos a ver quién llega primero a la estación A mí me dicen gallo bello, aguardientoso y vacilón A mí me dicen gallo bello, aguardientoso y vacilón Y muy vivo, otra vez Y suena que suena, los de canela Siga, siga, eso, eso, tú suchando el anacú ¡Marcando el pasito! Pila, 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 i, 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 i Mi carro está vacío